Noticias destacadas, arresto domiciliario para María Selva, la esposa del exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, abandonó el penal del Buen Pastor para pasar a cumplir arresto domiciliario. Esto luego de que el Tribunal de Apelación revocara su prisión preventiva. Dios me protege, fueron las palabras que mencionó tras dejar la sede penitenciaria. Recordemos que la mujer permaneció seis días tras las rejas en la casa del Buen Pastor.